Nuestro primer invitado precisamente nos dará mayores luces a propósito de lo que significa, cuál es el impacto y cómo hacer para que esta tendencia se mantenga al alza. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos siguen por radio, por televisión y por redes sociales. Han destacado algo que es importante. Es una cifra aportada el día 15, como todos los meses. El día 15, INEI publica las cifras de dos meses antes. Estamos hablando del mes de abril y en efecto es una cifra que nos ha sorprendido a todos, mayor de lo que se esperaba, por encima del 5%. Como ya se ha destacado, hay algunos sectores específicos que son los que han empujado hacia arriba y también factores aleatorios. Entre ellos uno que vale la pena destacar, que es el de los días feriados. Como Semana Santa cayó este año en marzo y no en abril, hubo dos días que se trabajaron más. Que nos debe llevar a pensar si es verdaderamente razonable, Mávila, haber creado cuatro días feriados más en el calendario de un golpe, cuatro días menos de trabajo. Si estamos viendo que dos han tenido un tal impacto, ¿cómo así crear de manera permanente cuatro días feriados para fiestas que tradicionalmente se podían celebrar sin que la gente deje de trabajar y que las empresas tengan que pagar mucho más? Pero vamos a ver qué nos dice nuestro invitado, Mávila, que es el profesor Arturo García Villacorta, que enseña en el posgrado de finanzas de la Universidad de ESA. Así es, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, la portada del diario Correo destacaba el día de ayer, domingo, 5.28 hemos crecido, salimos del hoyo. ¿Se puede ser así de contundente? Bueno, en efecto, la tasa de crecimiento ha superado las expectativas del mercado, ¿no? Sin embargo, hay mucho el efecto, un efecto rebote por un lado y el efecto que ha comentado el señor Cabello hace un momento de los dos días adicionales de trabajo este mes, no Semana Santa, ¿no? Sin embargo, este crecimiento de abril yo lo vería más allá, lo vería en lo que va del año enero-abril. Y si, incluido el crecimiento muy bueno que ha habido en abril de 5.28%, si vemos el cuatrimestre este año, el crecimiento es 2.4%. Entonces, la proyección del MEF y del BCR apuntan a 3% este año. En su momento se estimó optimistamente, considerando el crecimiento que viene teniendo el país y lo que se espera podría alcanzarse esa cifra de 3%. Para eso deberíamos crecer, a partir de mayo, ¿no?, que ya está jugado, por supuesto, una tasa promedio de 3.3% mensual para llegar a crecer 3%. ¿Cuáles han sido los sectores que más han destacado y a los que se debe, finalmente, un promedio de este nivel? Si vamos con sectores específicos, tenemos agricultura. Por ejemplo, los sectores de agricultura, construcción, minería, hidrocarburos y transporte y almacenaje han crecido entre 5 y 6%. Si vamos a grandes rubros, comercio, que representa el 11% del PBI, ha crecido cerca del 2.5% y servicios, que representan el 50% del PBI, ha crecido 1.6, 1.7%. Entonces, definitivamente, este año la economía debe crecer 3% de acuerdo a las cifras. Sin embargo, el Perú necesita, debe y podría crecer más de 3%. No basta crecer 3%. Ahora, leyendo una columna que publica el día de hoy, Juan José Martanz, en el diario Gestión, él señala, dice, seamos claros, lo que estamos experimentando hasta hoy es un natural rebote económico. Todavía es temprano para asumirlo como un retorno a la senda del crecimiento. Mucho más temprano para asociarlo a la posibilidad de una recuperación sostenible. Frente a un acto reflejo, es lo que estamos viendo, de la recesión experimentada del 23%, desaparecidas las causales, esto estaba garantizado. Y menciona, por ejemplo, el caso de la pesca. La pesca se ha recuperado por causales naturales de la temperatura del mar. La minería encuentra como nunca impulsos no previstos en las espectaculares cotizaciones de los metales. ¿Es correcto? Es correcto. Tengamos presente que el año pasado hubo varios eventos que afectaron el crecimiento de la economía. Enero y febrero tuvimos el tema de conflictos sociales que paralizaron la actividad económica en el norte, costa y, bueno, afectó al país. En marzo y abril tuvimos los efectos de inundaciones, IACU. Entonces, efectos que, dado el efecto rebote que no había este año, es más, en junio del año pasado se anunció mundialmente un niño global, costero, lo cual no se ha dado, no se va a dar. Entonces, todo esto aboga que los sectores primarios como agricultura, pesca, se reactiven importantemente. Sin embargo, como dije hace un momento, no basta crecer 3%. En el 2022, por ejemplo, en la última proyección que hizo el BCR en septiembre, dijo este año vamos a crecer 3% en el 2022 y crecimos a los 2.7. Pero cuando el presidente del BCR dijo vamos a crecer 3%, pero es una tasa de crecimiento pobre, magra, lo dijo así, ¿no? Es cierto. Perú necesita crecer a tasas no menores de 4% para poder seguir incrementando importantemente el empleo. 4% anual. 4% anual, ¿no? En par, las proyecciones del BCR estiman para el 2025 y el 2026 un crecimiento entre 2.5 y 2.8%, las cuales realmente son tasas de crecimiento bajas para lo que Perú podría, justo por el entorno de los precios de los minerales. Los minerales están en un precio récord. El cobre, que representa el 33% de exportaciones, ingresos de dólares de exportación, el 33%, y el oro que representa el 16%. En dos minerales tenemos el 50% en dólares lo que Perú exporta. Y han tenido un crecimiento espectacular estos cuatro años. El cobre estaba a 2.20 dólares en marzo de 2020, ahora está a 5.20 dólares, más de 140%. El oro está a 1.600 dólares la onza, ahora está a 2.350 dólares la onza. Entonces, estos temas han mitigado, entre comillas, la tormenta perfecta que ha sido en el mundo estos dos últimos años. Un mundo con una economía, con una inflación la más alta de los últimos 30, 40 años, que hizo que los bancos centrales se eleven las tasas de interés, afectando el crecimiento, la desaceleración, dos conflictos de guerra, escasez de suministros. Pero entre este entorno, digamos, de tormenta perfecta internacional, el Perú mitigó ese efecto gracias a los pesos minerales. Sin embargo, lógicamente no basta. Sí, hay algunos sectores que yo quisiera que nos explique con alguna precisión. Por ejemplo, llama mucho la atención el alza considerable de manufactura, que ha crecido un 11.43%, es decir, más de dos veces que el total promedio. ¿Cómo se explica que la manufactura haya tenido un desempeño tan positivo, sabiéndose además que es un sector que genera mucho empleo? Yo le ruego que se tome su tiempo para contestarnos, que nos permita ir a una pausa y nos conteste específicamente al tema de la manufactura, tanto la fabril primaria como la fabril no primaria. Son las 8.15, vamos a la pausa y tomamos nuestra conversación con el economista Arturo García Villacorta de la Universidad. Estamos conversando con el economista Arturo García Villacorta, profesor de la Universidad de San, sobre cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre el rendimiento económico del mes de abril. Ha destacado que hay un crecimiento global superior a lo que los mercados previeron, de 5.28% en el mes de abril, lo cual, sin embargo, hace que en su conjunto, los cuatro primeros meses tengan un poco por encima de 2.3%, nada más, hay que guardar las proporciones, pero hay algunos sectores que han crecido mucho más que otros, ha bajado la minería, pero ha subido consideradamente la pesca. Y uno que ha subido también, sin que hayan factores climáticos que le concierdan, es el de la manufactura. 11.43% más que el año anterior. Señor, quisiéramos saber por qué se explica este buen desempeño de la manufactura, tanto primaria, 32%, como no primaria, 4%. Bien, en efecto, en el mes de abril la manufactura creció importantemente, tanto primaria como no primaria, y en la manufactura primaria, digamos, ya después de Semana Santa, que fue el fin de marzo, ya empezó a notarse estos cambios de clima y la perspectiva de una mejor temporada para efectos, digamos, de renovación o mayor demanda, digamos, de productos de manufactura, textil, prendas, etc. ¿Textil sobre todo? Textil sobre todo. Ahora, más allá de ese factor, también tenemos la gran resiliencia de la actividad empresarial peruana, desde la microempresa hasta la gran empresa. Recordemos que el 72% de los trabajadores son informales, y si vemos a nivel sector, la microempresa, casi el 45% de la micro y pequeña empresa es informal. Entonces, tenemos un país que el año pasado se estanca y cae en recesión, sin embargo, las expectativas para este año eran mejores, y se espera realmente un crecimiento, como dije, entre 2.5 y 3%, que no va a bastar para estos dos años que vienen. Entonces, yo creo que ya a todo nivel las personas, los empresarios de la microempresa tienen claro el panorama, y digamos, ahí se ve mucho el tema, como dije, de resiliencia, actitud del empresariado de las personas. Ahora, a nivel nacional también, otra cifra alentadora es el crecimiento del empleo formal. 3% ha crecido en el interanual en abril de 2024. ¿Qué significa esto? Bien, en efecto, desde... ¿O a qué se debe? Desde la pandemia, la economía peruana, luego la pandemia ha venido reactivándose importantemente en 2021, después en forma baja, desacelerada, pero el empleo está asociado a esto. Está asociado a esto. Anualmente, hay 300 a 350 mil personas que están listas para incorporarse por primera vez a la mejor laboral, en todos los niveles de educación, segmento, etc. Perú tiene que crecer, como dije hace un momento, a tasas no menores de 4% para absorber esta mayor demanda. Entonces, la economía crece, crece el empleo, pero no crece a las tasas que debería crecer para realmente, digamos, bajar la tasa de desempleo importantemente. Es más, esta tasa de crecimiento del empleo que se viene dando los últimos 24 meses, cada vez es menor. Se ha desacelerado esa tasa de crecimiento. Y lo que más ha crecido en general es los puestos informales, trabajo informal. Ha sido, digamos, una válvula de escape dentro de la situación de estancamiento, de recesión del año pasado. ¿Eso nos puede llevar a la conclusión de que la informalidad todavía continúa en una senda peligrosa de crecimiento? En efecto, la informalidad. Tenemos dos grandes temas de informalidad. Uno, como dije, el 72, 73% de la población económicamente activa, de los 19.800.000, ya no digo peruanos, personas que trabajamos en el Perú, el 73% es informal. Y si vamos a las MIPES, casi el 45% es informal. ¿Y por qué digo MIPES? Porque, por ejemplo, al cierre del año pasado habían empresas deudoras del sistema financiero, 4.000 grandes empresas y corporativas, 60.000 medianas y 3 millones de MIPES, MIPES y medianas empresas. Y una MIPES, por ejemplo, genera empleo, autoempleo, empleo familiar y de terceros. O sea, las MIPES representan cerca del 40, 45% de la PEA, entre formal e informal. Entonces, bueno, es un sector que creo que debe atenderse definitivamente para promover mayor empleo y trabajo. Hay un sector que llama la atención, que es alojamiento y restaurantes, hotelería y restaurantes. Porque restaurantes se han mantenido bajo, menos 3.54%, restaurantes. Pese a que alojamiento ha subido, 3.20%. ¿Cómo es posible que estén disociados? La inversión que se hace en hotelería sube, pero la de restauración baja. Bueno, el sector turismo no ha logrado, todavía ha recuperado la pandemia, recuperan niveles de venta prepandemia, por diversos temas. Y el tema de restaurante está, si bien es cierto, el tema de restaurante, el tema de restaurante no solamente está ligado al tema de turismo, sino al tema de consumo. Sin embargo, las personas siguen, lógicamente, consumiendo. Pero ante el año pasado, la visión económica del año pasado, de los años que se viene, todavía un crecimiento bajo, los agentes económicos son más cautos, digamos, en el tema del gasto y la inversión. No solamente las empresas, sino también las personas. Y sin embargo, eso ha hecho también que se han incrementado los niveles de sobreendeudamiento, digamos, de personas en el país, ya a ratios, digamos, altos. Sin embargo, como dije, hay un tema de resiliencia a nivel empresarial, y sí, mayor cautela en el gasto a nivel personas y familias. En general, es decir, la gente está de pronto dándose gustos, menos gustos. Así es, sigue dándose gustos, pero menos. Sigue dándose gustos, pero menos. Esto de ir a comer rico, por ejemplo, a un buen restaurante, un restaurante que puede resultar caro para el presupuesto familiar, pero que se considera un gusto de cuándo en cuándo puede, digamos, todavía no estar con un impulso importante. Le quería preguntar también por la empleabilidad. Cuando uno hace ya un desglose y analiza el desglose de la población que se ha ocupado, sigue preocupando lo que sucede con los menores de 25 años. Porque en comparación, por ejemplo, a los grupos de 25 a 44, que ha crecido en 3,5, o los mayores de 45, la tasa aumentó 9,2. Ese es el porcentaje de incremento de la población ocupada. En cambio, ha disminuido en la población menor de 25 años de edad, en 2,9. Eso significa menos 21,400 trabajadores menores de 25 años. Eso significa jóvenes que se acaban de graduar, que empiezan a incursionar en el mercado laboral. Esa masa, precisamente, que preocupa porque en mucho hemos visto está mirando al exterior alternativas para su futuro. En efecto. Tenemos que, dado el crecimiento bajo que ha habido y está habiendo, las empresas están incorporando sobre todo a personas recién ingresadas, a nivel técnico, superior u otros, están incorporando en forma no formal. Entonces, por eso, en ese segmento, si bien es cierto, los puestos formales han crecido, los puestos informales han disminuido, los puestos informales se han incrementado. Como dijo, una válvula escape dentro de este entorno, digamos, todavía de crecimiento bajo. ¿Los formales y temporales, diría usted, pensando sobre todo en el agro y la pesca, por ejemplo? Bueno... Que trabajan por calendario, ¿no? Sí, trabajan por calendario, por etapas. En ambos también, este año, va a crecer. Por el tema del año pasado, la agricultura y la pesca cayeron. Por temas climáticos, por temas de desabastecimiento de fertilizantes. Pero este año vienen creciendo. Entonces, van a generar más empleo. Sin embargo, nuevamente, por debajo del empleo que se necesita para realmente disminuir importantemente el desempleo actual. Respecto del tema general, sobre el que le preguntó Mávila, el tema del empleo, tenemos datos desagregados sobre Lima. El crecimiento del empleo en Lima, 4.7%. Es bastante. Y lo que sorprende más es que de ese 4.7% ha crecido mucho más el empleo de mujeres, a 6.3%. ¿Qué puede explicar esto? Bueno, en el Perú hay muchas mujeres, mejor dicho, hay una gran cantidad de mujeres cabeza de familia. En el tema, por ejemplo, de microempresas, el 59% de microempresas están liderados por mujeres. Pequilla empresa, cerca del 49%. Entonces, eso hace que, digamos, justamente lo que habló un momento de la resiliencia no solo de empresas, sino de personas, ha hecho que implementen no solo trabajos informales, sino también pequeños, personales, en fin, y todo eso ha incrementado bajar el empleo. Sin embargo, como digo, no en cifras importantes todavía como para disminuir importantemente el desempleo que hay, ¿no? Bueno, señor García Villacorta, profesor de ISAM, la Escuela de Negocios, ¿no? Le agradecemos mucho que haber estado acá para darnos el comentario y los datos desagregados de las cifras aportadas el 15% por INEI, dando cuenta de un crecimiento superior al 5% de nuestra economía en el curso del mes de abril. Ojalá que el total anual sea superior al 4%, que dice usted, que es una cifra que nos permite ya recuperar empleo y reducir la pobreza. Veremos todavía en los meses que vienen. Muchas gracias por su presencia, señor García Villacorta, y muy buenos días. Buenos días. Nos vamos a la pausa mávila. Hacemos la pausa a las 8.30, vienen los titulares de la media hora y nosotros retomamos luego ampliación de noticias.